Bienvenidos a La Fiebre Amarilla, tu canal de Lakers En español, súbanse, hombre, súbanse al tren del hype de Los Ángeles Lakers Estamos en la escalada tremenda remontada de 27 puntos de nuestros Ángeles Lakers Histórica, malas noticias con respecto a una lesión, un pop de LeBron James Te vamos a contar todo y además, por supuesto, eres un bandolero Vamos con Bandalorian, Van Der Beel y con toda la última hora de Los Ángeles Lakers Dentro, intro Let's play it for the win 발 arc jemand ¡Suscríbete al canal! 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 y todo esto, y después otra vez volveremos a GetUp para seguir escuchando a Brian Winfrey. ¡Qué a gustitos está hoy! ¡Qué a gustitos está hoy! ¡Cómo mola hacer estos vídeos! ¡Qué alegría! ¡Qué bonito! ¡Venga, vamos! ¡Que tengo ganas! A ver qué dicen. Sí, lo primero es lo primero. Con todo el hype del mundo, por favor. GetUp disparaba así cuando estábamos prácticamente todos desayunando. ¡Venga con GetUp! ¡El otro! ¡ Sharkaron para ver ahora! Y pero esã... Un gran, muy feliz. Muy feliz. Sanciones de A. D. ¡La可是 venos. Yo tengo miedito Nos metemos en análisis, vamos a añadir Mucho más contenido, esto es lo que dice GetUp Y ahora llegamos nosotros y damos más valor Vamos a poner cositas Vamos a poner cositas porque la gente Claro, la gente pues tiene que ver esto Porque sinceramente a mí no se me ocurriría Estar hablando de LeBron James Del pop de LeBron James De su lesión y simplemente No verla, nos vamos directamente aquí Y vamos a ver y escuchar También, como LeBron le dice Anthony Davis, he oído un pop Y esto ayer en el directo Yo te dije Pichu, ostras, chico Esto, y la gente también lo dijo en el chat Esto nos recuerda al pop He oído un pop que le decía Kobe Bryant a Gary Vitti He preparado el físico de los Lakers en aquel momento Cuando la lesión del Aquiles Gary, he oído un pop Y dijo Gary, ay madre mía ¿Vale? El tendón de Aquiles Menos mal que no es el tendón de Aquiles Eso lo tenemos claro Antes de meternos en harina Y darle justamente ahí A ese play Tengo que decir que yo he leído Yo he leído también Esto probablemente es la planta del P ¿Vale? Es la planta seguro Pero seguro No es tobillo Pero ese ruido Por eso se para LeBron Porque ese ruido Parece ser que es un ruido Muy parecido Por supuesto Al de Aquiles Pero por supuesto también A lo que en su momento En aquel primer año Sintió en la ingle Por eso se para Cuidado con esto Ya Vamos a ver Vamos a escuchar Vamos a ver A LeBron Ahí está ¿La habéis escuchado? I hear it pop Lo dice Y lo dice varias veces Eso lo dice Anthony Davis Mirándole Otra vez Sí, sí, sí Sí lo dice Sí lo dice I hear it pop Le dice Y preocupada Preocupaba Sobre todo A mí me preocupaba Pichu Esto La cara La cara de LeBron James Diciéndole A Davis La cara es como Ahí La cara es como Diciéndole a Davis Ostras tú Se acabó He oído pop Sí, sí Se acabó He oído pop Se acabó Yo cuando vi esto Dije Tú, ya está Ya está Típica cara De decirle a tu compañero Se acabó Sí, sí Que es verdad Que en las declaraciones Las que acabamos de escuchar Delante de la prensa Y todo esto Dice Bueno, pues vamos a ver Vamos a ver Cómo sigue el tema Los próximos días serán Serán realmente importantes Hay que decir Hay que decir Y voy a poner en pantalla Yo creo también Que la gente Tiene que ver esto Tiene que ver esto también Traemos más cosas Que en GetUp Esto es increíble Esto es increíble Vale Tengo por aquí ya Preparadas Las imágenes De después del partido Anthony Davis Y el señor LeBron James Bien Lo tenemos aquí Anthony Davis y LeBron James Pero fijaros Sobre todo Esto es a las En los túneles De fuera del Del propio estadio Al irse de partido Eso es Al terminar el partido Después Pasan por duchas Se visten Van a salir Van a ir al autobús Del equipo Etcétera Pasan por ahí Y chicos Fíjense No sé Juzguen ustedes Sinceramente Yo no lo veo Nada bien A LeBron James Ahí como coge Así, sí Pero vamos Batieso Quito el audio Chicos Batieso Mírale Batieso Me diréis Que no Batieso Está fatal Va cojeando Pero vamos Muchísimo Muchísimo Le piden Una foto Tal Se van a parar Pero es que Batieso Sí que es verdad Que hemos visto Otros jugadores Sobre todo En playoff Como este tipo De historias Se solventan Ya el siguiente partido Está jugando Otro tema Es en liga regular Yo no creo Que en liga regular Los Lakers De la manera que van De la manera que está Ahora mismo La clasificación Sacando victorias Y todo esto Se puede ceder Lo de Memphis Incluso Una derrota Mañana no juega Lebron James No sería un drama Mañana no sería un drama Salir sin Lebron Y ceder ahí Esa derrota Para después Aparecer en Oklahoma E intentar sacarla Y después ya iríamos Directamente A los 10 de 12 En casa Que realmente Nos tenemos que acordar Que El calendario De Los Ángeles Lakers Es el Quinto Más favorable De toda la NBA De 30 equipos Y es el tercero Más favorable De la conferencia O este Es decir Lo tenemos en la mano E incluso nos podríamos Permitir Pues aquí Ceder uno o dos partidos Para darle un poquito De descanso a Lebron James Y volver a recuperar Por lo tanto Hay que estar evidentemente Atento La última hora Del parte de bajas Por supuesto De Los Ángeles Lakers Pero donde yo le decía Antes a Adrián Yo Adrián Cuestiono mucho Que Los Ángeles Lakers Y Lebron James A partir de hoy Nos cuenten la verdad De Lebron James En esta circunstancia Lebron quiere jugar Los play-offs Lebron se va a arriesgar Por Lakers Y por él mismo Porque quiere jugar Los play-offs Y porque sabe perfectamente Que este equipo Se merece Que apueste Por el propio Lakers Y por el propio Proyecto De Ropelinka Donde Ropelinka Incluso Desde ya Amigos míos Está en todas las giras De Los Ángeles Lakers Un Ropelinka Que antes prácticamente No podía ni entrar En el vestuario Es decir Que hay un compromiso De Pelinka Hay un compromiso De la gerencia Y por supuesto Hay un compromiso Claro De Lebron James Y yo creo que Lebron James Se va a ceder Lo máximo que pueda Para conseguir Llevar a Los Ángeles Lakers A play-off O a play-off Esta es la realidad A mí me Me sorprendería Muchísimo Si Lebron James Jugara mañana Contra Memphis No lo veo yo Viéndole aquí En estas imágenes No veo yo que mañana Lebron vaya a estar para jugar Que juega oye bien Pero tengo miedito Vamos a avanzar Vamos a avanzar Yo toco madera Yo tengo miedo Miedo Claro Llevo aquí un rato Llevo aquí 13 minutos Y yo tengo miedo Por lo tanto Hemos jugado bien Hemos disfrutado Vamos a disfrutar Yo creo que este es el punto Vamos otra vez Vamos otra vez Amigos míos A la ESPN A disfrutar De esto que tenemos Este contenido Donde ahora Sí que sí Va a aparecer Brian Wynhor Nos va a decir cosas Realmente muy interesantes Cuando quieras Adrián Podemos compartir Justamente Justamente ese fragmento Y así lo podemos Disfrutar Absolutamente todo Excepto que tengas otra cosa Adrián Que te veo ahí Yo tengo Yo tengo a Van Der Ville Lo que no tengo Es lo de Get Up Ostras Claro Yo estaba ahí Dándole No sé qué Yo si queréis Si queréis Me pongo a analizar A Van Der Ville Pero lo de Get Up No lo tengo Vale Poco a poco Adrián Vamos a compartir Ahora sí que lo tenemos Ahora sí Bueno Cosas que pasan Cosas que pasan En los falsos directos De la febra amarilla Vamos a seguir Amigos míos Poco a poco Todo nos va a llevar A Van Der Ville Poco a poco Poco a poco Vale Seguimos Escuchamos Lo que nos dice La gente de Get Up Donde por ahí Se va a pasar Brian Wynhor Escuchamos A ver He has zero Wins In games Like those So let's talk About it here Wendy We talked so much You and I Leading into the Trade deadline What would the Lakers do What wouldn't they do Would they get Kyrie Irving And when they didn't It felt like it was Something of a Disappointment However You were saying On the call This morning The players They did bring in Each of them Has sort of had Their moment to shine As they have turned Their season around Absolutely And yesterday It was Jared Vanderbilt He didn't make The highlight But boy Was he a driving force He had 17 rebounds In this game I believe he got Credited for four steals But he had his hands On the ball The entire second half And he really forced Luka Doncic Into like losing his mind At the end of regulation And caused a turnover That really sealed the game The other day Against Golden State It was Malik Beasley Who was drilling The ball from deep Beasley didn't shoot Ball in this game But the Lakers Now have options So when you give LeBron James And Anthony Davis You have a pretty good Feel that one of them If not both Is going to deliver Night in Night out And you have Give them options You will give them A chance to have A margin for error And to me Greeny The defining moment In this game Was at the start Of the second half They were down 14 points But you could see That LeBron James Believed his team Was going to win He came out With energy And focus And really pressed The Mavericks His teammates Joined him And that's the mentality That will open up The opportunity For the Lakers To still salvage This season That's it That maravilloso That maravilloso Un día Te mete 25 puntos Josie de triple Malepisly Otro día De Angelo Russell Brilla El otro día Es Van Der Vil Cuando se junten todos Yo no sé Qué puede ser esto Sinceramente Vamos con los highlights Ahora Que tengo ganas Vamos primero Te voy a corregir Pues me quedo con las ganas Porque lo vamos a ver Lo vamos a ver Lo vamos a vivir Vamos a ver todo lo que hizo Van Der Vil Pero yo no me voy a quedar Con las ganas Porque evidentemente Amigo mío Tenemos a Jess Worthy Ahora mismo Tenemos a Jess Worthy Ahora mismo Ahí tenemos Con Adrián El señor Worthy Yo también Yo también ando por aquí Cuidado con esto Y aplaudes No, no Claro, claro, claro Y además me voy a ahorrar Alvar me lo voy a ahorrar No, porque antes También ha aplaudido Es decir Que aplaude contigo ahí Pero antes también En Spectrum También venía aplaudiendo Ahí tenemos Ahí tenemos el tema De los aplausos Y ahora llegamos A este punto Adrián Ha analizado Durante todo el momento En Spectrum Por supuesto El partido Ha hablado maravillas De Los Ángeles Pero Spectrum Se para Porque está claro Que el MVP del partido Mira que LeBron Sensacional Mira que David Sensacional Pero el que cambia El partido Adrián Es Vanderbilt No hay ningún género De dudas Y todos los analistas Opinan lo mismo Excepto Que te pongas Una venda en los ojos Como algunos Que he escuchado Hoy ¿Vale? Excepto Esa realidad Excepto ponerse Una venda en los ojos El partido Es de Vanderbilt Es sensacional Y aquí evidentemente Nos paramos Se para Spectrum Se para James Worthy Y después nos vamos a seguir Parando nosotros Porque Vanderbilt Es el jugador del partido Y cuidado Como decía John Hollinger Hace unas semanas Es el robo De los traspasos De la NBA Y ayer Se demostró Escuchamos primero A James Worthy Hablando maravillas Porque lo de Vanderbilt Ayer Es una locura James Worthy Que algo sabe De baloncesto Offensive rebounds Anticipating the shot Going up Putback dunks Deflections Altering shots I mean It was an amazing You know Game It kind of reminds me Of kind of like What sometimes A.C. Green The Iron Man Used to do for us Like You look up He'd have 19 rebounds Eight offensive rebounds But When you're looking For points Sometimes you need Points And sometimes you need Big defensive plays You need stops And the Lakers Needed some big stops He was able to Provide them With some good steel And good action On the defensive end Hasta ahí Cuidado la comparación Cuidado la comparación Porque Los que vivimos Es un time Lo acaban de comparar Con A.C. Green Ese pegamento Necesario Estamos llegando A ese nivel Me atrevo de decir La plantilla será mejor O peor Que la del anillo Pero en el anillo No existía este rol Total Palabritas De Jason Keith Jared Vanderbilt Nos pateó el culo ¿Vale? 15 puntos 17 rebotes 4 robos de balón Y en todas partes Vamos con algunos ejemplos La gente lo pide Yo lo pido Yo lo quiero Es que necesito poner esto En el vídeo de hoy Así que vamos con algunas jugadas De este partido Donde sobre todo Defendió a Luka Doncic Fue una auténtica pesadilla Para Luka Doncic Vanderbilt Durante todo el partido Ahí está Aguantándole bien Haciéndole fallar Ya no puede tirar Por encima del base rival Fíjate aquí Como le niega Constantemente Intenta robar la pelota Le cansa Hay que decir Voy a parar aquí un momento Hay que decir un dato rápido Pichu No sé si lo sabes tú Lo digo a la gente también Luka Doncic metió 14 puntos en el primer cuarto El resto del partido Fueron 12 Le cansó Le cansó Le cansó Le cansó Le cansó Y Dalas ya no sabía Qué hacer Porque Luka Doncic Tenía un defensor Élite Todo el rato encima Como aquí estamos viendo Con Vanderbilt Que fíjate El cambio y el switch defensivo Era con Anthony Davis Fíjate lo que tenía Que afrontar Luka Cada posesión Si no estoy con Vanderbilt Me quedo con Anthony Davis Pero fíjate Qué rápido llega ahora Vanderbilt A robar la pelota De la continuación Es increíble Toma Pero es que es una locura Otra vez Fijaros Cambio defensivo Y dice Aquí llego yo Vamos que si llego Robo de los Lakers Y una más para Jared Vanderbilt Aquí Esto me encanta Esto me encanta Luka Doncic Y en toda la NBA Lo vais a ver En todos los partidos Cuando tu emparejamiento defensivo No te gusta Lo que intentas hacer es Ponerme un bloqueo El que sea Y que hagan switch Que hagan cambio defensivo Y me quede con uno Que me guste más Atacar Por lo tanto Iban todo el rato A ponerle bloqueos Por ejemplo aquí El que sea Reggie Bullock En el medio del campo Qué más da Él se quiere quedar Con el defensor de Reggie Bullock Que en este caso es Malik Bisley Claro Mucho mejor atacar a Bisley Siendo Donchitz Que atacar a Vanderbilt Pero fíjate Qué listo Qué bien Cómo pasa el bloqueo Por delante Por arriba Entre medias Ahí está Lo ve Lo ve claro Lo analiza Y dice No, no No te vas a quedar con Bisley Yo sigo contigo Ahí está Es increíble Cómo llega Falla Rebote de los Lakers Una más Sigo contigo Brazos arriba Pedía falta Luka No hay nada Rebote del propio Vanderbilt Una más Por los suelos Casi la roba Aquí casi la roba Aquí casi la roba Y cualquier otro jugador Ante esta acción Fijaros Está con las manos En el piso Está ahí por los suelos Pero es que vuelve Con Luka Doncic Y llega a defender A Luka Doncic Ahí le vemos Cómo vuelve Y vuelve Y una mano Increíble Hace fallar otra vez A Luka Doncic Otra mano Robo de balón Increíble Aquí Increíble No Lo siguiente Está en líneas de pase Es un jugador Que lee muy bien Las rotaciones defensivas Y que lee muy bien Las rotaciones del rival De la pelota Del rival Como rota por la línea Del perímetro Y al final Es un robo de balón Espectacular Viene el dos contra uno Fijaros cómo lee la línea Pam Robo de balón Y mate solo De Jared Vanderbilt Una más Todo el campo Llega a ponerse El cambio defensivo Es alucinante Alucinante Pichu Comunidad Fijaros en cómo llega Luka Doncic Por ventaja Por delante de él Viene Vanderbilt Y claro Ante este empujoncito De Doncic La parada en seco De Doncic Sabe que está a su lado Su compañero Anthony Davis Sabe que Davis Ha dejado solo Al pivot Dwight Powell Que le estamos viendo aquí Y dice Bueno Pues ya te quedas tú Ya me quedo yo Aquí abajo Con Dwight Powell El cambio defensivo Es increíble Es de una inteligencia Un IQ defensivo Maravilloso Y ahí Robo de balón Venga Lo habéis visto ¿no? Bueno Pues ya está Yo quería decir esto Porque chico Es que me ha parecido Una actuación Una actuación Pero vamos Esto ya lo hacía En Utah Esto ya lo hacía En Minnesota Pero claro amigo Hacerlo en los Lakers Hacerlo en los Lakers Y ante Dallas Mavericks Y en los grandes focos Y al lado de LeBron y Davis Esto Te encumbra amigo Jared Vanderbilt Cuidadito All defensive team Vamos a por ello Y ahora es donde llego yo Porque Hay un medio lío ¿no? Hay un medio lío En la comunidad De Dallas Mavericks Y bueno Ya sabéis que También la comunidad NBA Alrededor de España Es muy Luquita Muy de Luca Donce Esa comunidad Intenta decirnos A todos Algunos creadores De esas comunidades Más españolas Que siguen muchísimo Lo de Donce Que parece que esto es Prácticamente La selección española Y todo esto Pues están enviando Mucho hate Alrededor de Jason Kitte Incluso en Dallas Se le ha criticado muchísimo Y ha tenido que Salir el propio Jason Kitte A darle valor A lo que Estaba pasando ¿no? Al tema de Los Ángeles Lakers Yo debo decir Amigos míos Algo habrá hecho bien Los Ángeles Lakers Primero para remontar algo Que nunca se había remontado En un partido Justamente esta temporada Punto número uno Se está diciendo No es que El ajuste Irving Luca Ahora es malo No es decir Han juntado Dos superestrellas Y ahora Juntar dos superestrellas Es malo Y ajustan mal Y todo esto Vamos a ver No pongamos una venda Delante de los ojos Amigos míos Lo está diciendo Adrián En el primer cuarto Luca Donce Y nos mete 14 puntos ¿Por qué nos sigue metiendo? Porque Vanderbilt Lo desgasta Lo mata Lo revienta Lo canta Amigos míos Por lo tanto La medalla absoluta es Punto número uno Para Vanderbilt Pero punto número dos Fíjate tú Que ayer Lo que le cayó Lo que critiqué a Darvin Han En el inicio del partido Pero punto número dos El reajuste Defensivo Del propio Darvin Han Porque tiene las herramientas Porque tiene Esas herramientas Y las sabe aprovechar Y las aprovechó En el partido De ayer Por lo tanto La segunda parte Se cenó Amigos míos En esos reajustes Uno de Darvin Han Pero porque tiene las herramientas Tiene las herramientas Y la herramienta Amigos míos Se llama Vanderbilt Vanderbilt va muy en serio Y Vanderbilt Para mí Lo dije ayer El doctorado Como jugador de baloncesto Total Este partido Vanderbilt Contra Luka Doncic Y ahora A partir de este partido La gente va a hablar Con mucho más respeto Del amigo Vanderbilt No Y es que hay mucha gente Que tenía mucho desconocimiento De la liga Claro Jugar en Utah Jugar en Minnesota Son mercados pequeños Hay gente que tiene Mucho desconocimiento De jugadores que juegan Pues en estos equipos Y salvo los que estamos Todos los días Viendo baloncesto Y viendo NBA Pues mucha gente No lo conocía Y este tío Este tío lleva haciendo Estas cosas Pues dos temporadas Dos temporadas Lo que pasa Es que claro No lo hacía En grandes focos Por lo que Ojo Eso también es Es un problema Para el propio jugador Porque hacerlo Con focos pequeños Es más fácil En equipos donde No juegan en televisión Nacional Etcétera Pero hacerlo En un equipo Como los Lakers Ante Luka Doncic Todo el partido Y ante Kyrie Irving Y Dallas Mavericks Pues ojo El jugador evoluciona El jugador evoluciona Da un paso adelante Y me gustaría decir Una cosa también Y precisamente por eso Un canal Como La Fiebre Amarilla Es tan necesario No porque nosotros Estemos aquí Creando contenido Sino porque Lo está diciendo Adrián Hay mucho desconocimiento De tal y cual Es que Es entendible Amigos míos Nadie va a ver 82 partidos De Los Ángeles Lakers Excepto que tú seas De Los Ángeles Lakers Es ahí donde entramos nosotros Es ahí donde analizamos Todos los detalles No le puedes pedir A otro creador de contenido Que se veía 82 partidos Las series de no sé cuánto De Los Ángeles Lakers ¿O no? Porque cada uno Tiene su gusto Y evidentemente Excepto que tú Estés dentro de Los Ángeles Lakers Pues no te vas a ver Todo esto Entonces puedes hablar De un partido De televisión nacional Pero al final Lo que viene por detrás De dónde venimos nosotros Los cambios diferenciales Que han supuesto claramente El traspaso Por supuesto La salida de Westbrook Para añadir nuevas piezas Y tenemos ahora Como 5 o 6 nuevos jugadores Que están siendo Absolutamente tremendos En un cambio Claro y diferencial Para meternos en playoff Pues desde luego Esto solo lo vamos a contar nosotros Nos busquen en otro lado No, total Total, total No, y que además Bueno, he llegado a escuchar hoy En reacciones ¿No? De contenidos, etcétera Tal, normal Tienen que hablar de Lakers hoy Porque toca hablar de Lakers hoy Pero he llegado a escuchar Que, claro A Dallas Yo también lo dije en su día Le falta Se les fue Dorian Finney-Smith Con el traspaso Y han perdido defensa No tienen defensores élite Sobre todo perimetrales En el equipo Pero claro He llegado a escuchar Lo hablábamos tú yo antes Picho No, lo que le falta a Dallas Es Vanderbilt Ya Amigo Pues es que Vanderbilt está Los Lakers Se siente Yo llegué a leer Hoy en Twitter No, es que se lo dieron muy barato A ver si va a ser Que Rob Pelinka Lleva desde septiembre Hablando con Yuta Yard Del traspaso A ver si va a ser eso A ver si va a ser Que ha sido El general manager Más despierto Del cierre de mercado Ha sido barato Oye Por trabajo de meses De Rob Pelinka Claro, pues aplauso Pues aplauso para Pelinka Oye, es lo que hay De Angelo Russell Vanderbilt Ahora se entiende mucho mejor Lo que decíamos De que era un robo En su momento Vanderbilt, De Angelo Russell Y Malipisley Por Westbrook Y una primera ronda Es que lo dijimos Lo dijimos antes En esta pequeña Ex-redacción Que tenemos Y seguimos manteniendo Cuando nos preguntaban Las renovaciones Ahora la gente está muy preocupada La renovación Ahora la gente quiere renovar a Vanderbilt Pero no saben que Vanderbilt Tiene un contrato de 4 millones Para el año que viene Claro, claro Pero después Cuando vayamos a renovarlo La próxima temporada Yo lo decía Y probablemente No me estoy equivocando demasiado Vanderbilt es un jugador De entre 14 y 20 millones de dólares Sí, seguro Y estamos disfrutando de él En 4 Un especialista defensivo Donde yo decía No sé si será El 1, el 2, el 3, el 10 o el 15 Ahora bien Lo que sí sé Es que es un especialista defensivo Élite En 5 posiciones distintas Y para mí Es un especialista Élite En rebote ofensivo Lo del rebote ofensivo De Vanderbilt Es una locura Es una locura Es una locura Y finaliza muy bien Y encima Oye Si ayer te metió un triple y todo Como empieza este chaval A ponerse a tirar en verano Como empieza a meter triples Yo no digo nada Venga Vamos con más cositas Pichu Sí, vamos con más cositas Cuando estamos otra vez Vamos a conectar otra vez Ahí Tenemos este fragmento No, vamos a cerrar La aparición De Brian Winchor En Get Up Donde Nos va a poner A todos muy contentos Va a durar muy poquito Pero Brian Winchor Nos va a decir a todos ¿Cuál es el futuro Cercano De Los Ángeles Lakers? ¿No? ¿Cuál es el nivel De estos Los Ángeles Lakers? Hay una parte Que nos va a gustar menos Pero sobre todo Hay la parte inicial Donde nos va a decir a todos Escuchen bien Los que tapan los ojos Escuchen bien A Brian Winchor Este es el nivel Actual De la plantilla De Los Ángeles Lakers Y Winchor Lo tiene claro ¿Cuál es el nivel De los Ángeles Lakers Down this stretch? Yeah, they have A favorable schedule It's doable With their schedule I would just say That the story Of this Lakers season When we're all Said and done Is that they Really came in With a flawed roster And if they'd come in And made a deal Like this Or something To bring players Like this At the start Of the season We'd be talking About them right now Fighting for home court In the first round Because I think This roster Is a top six Roster in the West But they have to Carry around That millstone Of those first Fifty games And so Ultimately I think That will hold them back I would be surprised If they'd make it to six But I do think They're headed To the postseason At least in the play Hasta ahí Lo que nos está diciendo Lo deja claro Lo deja claro Nos vamos a meter en play Él no cree que lleguemos Al sexto Pero dice Y esto es muy importante Para lo que se viene Victorias incluso Que podríamos estar diciendo Sorprendentes De Los Ángeles Lakers En esta fase final Donde dice claramente Brian Winchor No tengo duda Los Ángeles Lakers Actuales Son una de las seis Mejores Plantillas De la conferencia Oeste Entre las seis mejores Amigos míos Entre las seis mejores Y dice claramente Que si este equipo Hubiera estado Desde el principio De temporada Los primeros 50 partidos Pues que estaría Estaría ahí Entre esas seis Primeras posiciones Estaría luchando Por la localía En primera ronda De playoffs Hay amigos Pues bueno Pues tardó Se tardó Nos hizo en verano Se tardó Lo del traspaso De Westbrook Pero al final Vino una joya Al final Vinieron Una joya No Tres joyas Masmo Bamba Etcétera Que va a tener Sus momentos Por supuesto También buenos Con los Ángeles Lakers Es un Yo creo que es un gran Pivot suplente De Anthony Davis Y chico Lo de Vanderbilt De Angelo Russell Y Mary Peasley Es que vamos Nos ha venido Nos ha venido del cielo Por cierto La gente pregunta Pregunta y pregunta Oye Y ayer en el chat También De Angelo Russell Va a jugar Cuando sí Cuando no No tenemos parte de baja Es día a día Lo que tenemos Es que va a estar Día a día Evaluación Día a día Por lo que Mira Al igual que yo creo Que mañana en Memphis No va a jugar LeBron James Sí que creo que mañana En Memphis Pueda jugar De Angelo Russell Porque Parecía que era poco Lo que tenía De Angelo Russell Que se iba a perder Este partido Contra las Madres Y que ya Contra Memphis Pues seguramente Pueda estar Disponible para jugar Quizás ese sea el cambio Que entre De Angelo Y que se baje Un día de descanso Para LeBron James Sobre todo por su pie Más cositas Pizzo ¿Qué tenemos? Vale Es aquí Adrián Es aquí Adrián Claro Lo de antes o no Lo de antes o no Como Bueno Pichu Cuidado Pichu Le pareció mal Lo de Adrián Sí A que te lo vuelvo a poner Espera Ahí está Toma Vamos ya Adrián Te lo iba a pedir yo Te lo iba a pedir yo Que te lo iba a pedir yo Hombre Que lo iba a pedir yo Claro A mí no me entraba allí ¿Eh? En comentarios Me espero lo peor Pero allí no me entraba allí ¿Por qué no me entraba allí? Adrián Porque me entra ahora Porque me entra ahora Pues toma Claro Porque yo lo tenía Yo lo tenía preparado para aquí ¿Vale? Yo lo tenía preparado para aquí Y por lo tanto Lo vamos a poner Esto para mí es Ya directamente El bonus track El bonus final ¿No? Este es el regalo Amigos Este es el regalo Que nos da por supuesto siempre Jess Worthy Quiero que estéis muy pendientes Metemos el inicio de Spectrum Cómo entran Y van analizando Y todo esto Pero quiero que Sobre todo al inicio Os fijéis Las ganas de Worthy Las ganas de Worthy Como entiendo Lo de hoy No es normal Y por lo tanto El presentador está hablando Y Worthy está aplaudiendo ¿No? A su bola A su bola Está aplaudiendo Jess Worthy Sin que le pregunten Absolutamente nada Después escuchamos a Jess Worthy Como analiza En ese inicio ¿No? Ya olvidándonos de Vanderbilt Centrándonos en el resto Del partido Lo analiza muy bien Jess Worthy Pero fijaros el detalle también Por supuesto De Jess Worthy Con muchas ganas Como tenemos todos ¿No? De decir Vaya partido De los Ángeles Lakers Y lo siento mucho A los de la venda Te-te-te-te-ten Pa-pa-pa-pa-pam Hola Bienvenidos a AXS Sportsnet Lakers Driven by the Southern California Honda Dealers Just to open it up Get to go ahead Yeah, yeah, yeah I'm Chris McGee Mike Fresnahan Big game James Worthy Ally Clifton I don't know what happened I blacked out I blacked out Yeah Give it to him Give it to him You know This is a The victory clap Worthy clap What a game What a game We needed this win And it was exciting All the way through Geter Found themselves Down by 27 To a red hot Dallas team In the second quarter The Mavs finished Plus 42 From three You look at just that You think it's a blowout But the Lakers The Lakers mounted The biggest comeback This year In the NBA Teams were 0-138 When down 27 points Or more And the Lakers Win the game It's their biggest comeback As a franchise Since 2002 When they were down To these Mavericks And Kobe Let them back 105-103 You can remember Back to that Awesome game That was at Staples At the time So big game James I agree with you Vale Paro aquí para decir Queda bastante claro Aquí este punto Donde Que ellos tienen Todos los datos Por supuesto Queda bastante claro Que estamos hablando Adrián De un partido Histórico Legendario La tercera mayor Remontada De la historia De los Lakers Espectacular Este es el dato Este sí que es el dato No el de No la de esta temporada No no Esta es la tercera Mayor remontada De Los Ángeles Lakers Desde el 96 Desde el 96 Y sobre todo Justo desde la temporada El de rookie De Kobe Bryant Que por cierto Están diciendo aquí Que esa primera remontada De 30 puntos Estamos hablando ahí Contra los Mavericks También Fue con Kobe Bryant Ahí Dándolo todo Y al final ganaron 105-103 No Y además Bueno Para los de la venda Otra vez Debo decirlo Porque los de la venda Yo sé perfectamente Que hay mucha gente Con venda En Europa De Dallas Muy amigos de Dallas Bueno Para los amigos de Dallas Os tengo que decir Que dos de las tres Mayores remontadas De Los Ángeles Lakers históricas Desde el 96 Son a vosotros ¿Vale? Sí, sí Nos la apuntamos Lo tenemos claro Y avanzamos Ahora sí que sí James Worthy Analizando el partido The trend They need to continue We know They need to win games They're trying to move up In the standings The schedule Kind of It's going to be good For them After these three games After the first three They need to get Two out of three Of these next three I'm thinking You know Let's Let's get three But what a performance Tonight When you're down That many points It looks really bleak In the first half But you and I In the conference room Let's get it to 18 Let's get it to 16 Let's get it to 15 We kept saying Let's get it to something And they got it to what Is it 14, 15? Yeah, 14 at the half Okay, so that's doable But AD's defense Amazing Amazing His play defensively But the eight offensive rebounds And the four steals By Vanderbilt To me Were key possessions That really turned the game around So A great effort From You know From our superstars AD and LeBron Especially LeBron Posting up We needed buckets In the clutch The bench Didn't perform That well As far as points Are concerned But When it counted These guys They played their hearts out They deserve that win When it's a big I stay Habla de Anthony Davis También No hemos hablado mucho De él 30 puntos Y Y defensivamente Y defensivamente Pues Pues como Vanderbilt O sea A un nivel A un nivel elite De la liga O sea Se hinchó a rebotes Se hinchó a tapones Se hinchó a llegar A los puntos A los punteos Lo de Anthony Davis Fue bestial también El partido de ayer De Anthony Davis Y la canasta clutch Que hemos visto Al principio del vídeo Esa canasta clutch De Anthony Davis A la media vuelta Muy a lo Kobe Que se llama prácticamente Prácticamente se llama ya La diferencia A la victoria ¿No? Sí, ¿no? Y para todo el que nos esté Escuchando Y vamos Ni tan siquiera Habrá que mencionar El sobre esfuerzo De LeBron James Es decir Total Este partido Se lo debemos A LeBron James A Anthony Davis Y Van Der Beek Y sobre todo ¿No? Como decía Gorthy Quizás No estuvieron lo acertado Que estuvieron No En otros momentos Los jugadores más de rol De Los Ángeles Lakers Los de segunda unidad Y todo esto Pero aún así Hicieron un esfuerzo Absolutamente tremendo Para ser defensivos Para ser importantes Y para remontar Un partido Que prácticamente Era imposible Y fíjate tú Otra medalla de Darbyn Que ayer Le divorcerán En esa primera mitad Pero otra medalla De Darbyn Esto sí que es Filosofía Darbyn Esto sí que es Ética Darbyn Han Y también Es ética Los Ángeles Lakers Porque como decíamos Y como se ha demostrado Justamente en esos datos históricos Que nos traían Spectrum Las grandes remontadas Esas grandes remontadas Donde estaba Kobe Bryant Nos acordamos Conseguíamos remontar Partidos Absolutamente imposibles Esa es la filosofía Esa es la ética Que ha traído Darbyn Han Porque incluso Con una plantilla Absolutamente desgraciada Como la que teníamos La anterior Amigos míos Este tipo Con su filosofía Mantenía a estos jugadores Y decía Lo de menos es fallar Vamos a defender Podemos remontar Lo hemos visto En algunos otros partidos Y no teníamos esta plantilla Seguimos manteniendo La filosofía De Darbyn Han Que es la misma filosofía O muy parecida Que la que tenía Kobe Bryant Mamba Aquellos Lakers Absolutamente maravillosos Capazes de remontar Partidos Que otros Ni pueden soñar Pues Una vez llegados A este punto Pichu Ya que estás hablando De Kobe Bryant Salvo que tengamos Alguna cosa más Nos vamos a ir Con esa sección final Vamos a ir Con esa sección final En honor A Kobe Bryant Precisamente En honor a la Mamba Mentality Y a la Mamba Negra Claro que sí En donde nosotros Hablamos con todos vosotros Con vosotras Esto ya es El acabose final Claro que sí ¿Y cómo se puede llamar? Pues no hay otro nombre Que ¿Cómo? La gente a lo mejor No lo sabe Los nuevos Suscríbete Y Mamba Prometa Tome fuerzas Tome fuerzas Genie Eso sí Oye Genie Tenía muchas ganas Tenía muchas ganas De hablar contigo Sentarme aquí Bueno Pararme un poquito Realmente el trabajo Ha sido bueno Lo de Pelinka Bueno Diosito Pelinka Magic Pelinka El apodo de Adrián Que ahora mismo se me ha ido El Mago Rob Vale El Mago Rob Realmente Es un trabajo Absolutamente Absolutamente Excepcional Y por supuesto Ahora mismo Estamos muy preocupados Muy preocupados La ultimísima hora Muy atentos Bueno Si realmente Nos enteramos de algo Por supuesto En redes sociales Nos pueden leer Y por supuesto también Si es algo Muy agradable O muy desagradable Lo pasaremos Por supuesto Pues estaremos aquí Aquí haciendo Justamente ese vídeo Pero bueno Vamos a mantener Un poquito la calma Y desde luego Tenemos que Venir con Hyde Tenemos que contar Lo que está pasando Mañana también Os prometemos Mucho más contenido Ya hay algunos Cortes del nuevo Podcast de Brian Wimhorst Donde sigue hablando De lo de Vanderbilt Lo de Vanderbilt Es de locos Es una auténtica locura Y yo solo le digo A la gente de la venda Por favor amigos míos No pidan a Vanderbilt Porque Vanderbilt Es nuestro El bandolero Es nuestro Se siente Se siente Bueno Hasta aquí Gracias a todos De verdad Por supuesto A los miembros del canal Si queréis formar parte De los miembros Y la membresía De esta plataforma Pues oye Botón unirse Que está al lado Del botón suscribirse Seguís los pasos Y podréis estar En el chat de Telegram En el grupo de chat De Telegram Que tenemos ahí Con todos Dime Si no Me gustaría decir Por cerrar un poco contigo aquí Me gustaría decir Que creo que Si que lo agradecemos Al principio Lo agradecemos al principio Pero creo que está poco agradecido Está poco agradecido Lo de ayer Mil personas en directo En un partido de temporada regular Donde pasaron mil cosas Donde íbamos perdiendo Desagradablemente Después le damos la vuelta En un momento En un momento de más Donde había un elemento de hype En otra plataforma Donde iba a jugar En final de tú Incluso el directo Bajó un poquito En aquel momento Cuando sale Diño A la pista Tenemos un bajón Como yo me estaba fijando Tuvimos un bajón Cien, ciento cincuenta Espectadores Nos bajó Pero después enseguida Nos dimos cuenta Que Diño ya no estaba Para mucha carrera Nos dimos cuenta Que Diño no estaba Para mucha carrera Y volvimos a partido De Los Ángeles Y le dimos la vuelta Y tremendo Estamos con mucho hype Ojalá no sea nada Lo de LeBron James Y tiene muy buena pinta Esto es Los Ángeles LeBron James Y para despedir Pues me quiero acordar Me acabo de acordar Y me quiero acordar También De Antes de irnos ya Con la intro Que ahora es la outro De este canal Pues me quiero acordar De José Román Que ayer El directo Es para él Total Ayer Gracias por tus dos Superchats Porque los 100 de ayer Pues vamos Nos dio el día Y la semana De verdad Muchísimas gracias Porque con gente como José Román En esta comunidad Pues chicos Podemos soñar Con cualquier cosa Gracias de verdad Gracias a todos Por vuestros likes Que habéis puesto ya Y oye Nos vemos mañana En un nuevo video No cierres No cierres Sin enseñar al bicho ¡Ah! Claro, claro, claro ¡Bandolero! Aparece Aparece el bandolero Trapa acá ¡Vandalorian! Aquí está ¡Ah! Cierra, amigo ¿Eh? Cierra Aquí tenemos a Jared Vanderbilt Que convirtió en Boba Fett Es un bandolero ¿Eh? Cierra a Vanderbilt Ya, tranquilo Yo me ocupo del que sea Luka Kawai ¿Quién hace falta? Yo defiendo a quien sea ¿A qué pinturán? Recién ¿Ya morán? ¿A ya morán? ¡Mañana me como a ya morán! ¡Mañana me como a la Perogemma! ¡Mañana me como a la Divulma! ¡Mañana te.. ¡Mañana teüğeres!